México es un país pluricultural que cuenta con una diversidad étnica importante. La población indígena asciende a 25 millones de personas repartidas en 56 comunidades y pueblos. En México, los pueblos originarios y las comunidades indígenas han experimentado de manera sistemática las consecuencias negativas de las políticas y los programas de desarrollo implementados por los gobiernos. Para muestra, basta saber que el 38% de la población indígena vive en pobreza extrema. Actualmente, el desarrollo de los pueblos indígenas en México se encuentra dependiente de las decisiones gubernamentales y para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, es necesario que las comunidades indígenas gocen plenamente de sus derechos como una herramienta eficaz para enfrentar la desigualdad. El Estado mexicano ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales que benefician a la población indígena sin embargo, a la fecha, estos instrumentos no se reflejan en el marco normativo. Soy diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado uno de los 33 estados que conforman la nación y cómo hablar de manera general de México si cada estado que lo conforma cuenta con sus propias leyes y en la mayoría no se contempla el derecho a la libre autodeterminación de las comunidades y tampoco lo hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo segundo de nuestra Carta Magna otorga a los pueblos indígenas un estatus como entidades de interés público y no como sujetos de derecho público, por lo que los pueblos no tienen personalidad jurídica colectiva. La falta de reconocimiento pleno de los derechos de las comunidades indígenas en México va en contra de lo establecido con lo dispuesto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169. En la Comisión de Asuntos Indígenas del Estado de Jalisco nos sumamos de manera voluntaria los tratados, convenios y recomendaciones suscritas por México que emiten los organismos internacionales. Creemos que uno de los pasos más importantes para reducir la brecha de desigualdad son las reformas a través de la consulta previa, libre e informada. Es en tal sentido que estamos trabajando en el proceso de consulta del proyecto de reforma que reconoce a las comunidades indígenas como entidades de derecho público a efecto de que éstas, a través de sus instancias representativas, manifiesten su conformidad o inconformidad con el proyecto de reforma y en su caso realicen las aportaciones que consideren necesarias para dicha ley. El Gobierno mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas y es momento de asumir su responsabilidad. Asumir el compromiso que suscribió internacionalmente en beneficio de los pueblos indígenas y en consecuencia adecuar a sus legislaciones conforme lo mandatan los instrumentos internacionales. Por lo anterior, se recomienda este honorable mecanismo de expertos sobre los derechos de pueblos indígenas. Tenga bien solicitar al Consejo de Derechos Humanos el recomendar a los países firmantes de la Declaración de los Derechos Unidos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 emprendan las acciones necesarias a fin de armonizar sus legislaciones con dichos instrumentos. Muchísimas gracias. Gracias.